No te vayas, José. Vamos a hablar con un amigo querido. Es jugador de hockey sobre patines, juega en River, para más datos, es millonario, pero además es médico. Trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y la particularidad de estos últimos días es que es un paciente recuperado de coronavirus. Vamos a saludarlo al querido doctor Ezequiel Lillo. Ezequiel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Un gusto para mí estar con usted. Un saludo para vos, para José y bueno, para toda la gente que nos está viendo en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Se te ve muy bien, Ezequiel. Se te ve realmente muy bien. Creo que es una linda experiencia para contar esto de recuperado de coronavirus. coronavirus. Contame cómo se dio esto en tu persona particularmente. Bueno, sí. Una experiencia, la verdad, que un poco extraña. No, me parece que, bueno, el contagio un poco se dio a través del hospital y, bueno, tenemos bastantes pacientes y mucha atención de pacientes con coronavirus. Así que me parece que vino por ese lado. Si bien uno siempre con las protecciones y todo el equipo necesario, pero, bueno, a veces el trabajo diario uno sabe que corre ese riesgo. Pero no, la verdad que lo pasamos bien. En mi caso, junto con mi novia, que también estuvimos los dos contagiados, pero la verdad que lo vivimos como un simple refrío o una gripe tranquila. Te diría que más tranquilas que otra gripe de algún año. Así que agradecidos por eso y, pero bien, bien, llevándola, llevándola bien. Por suerte, creo que la ruleta no jugó a favor en ese punto. Ezequiel, y te diste cuenta, obviamente, a partir de los primeros síntomas, cómo se dio y si tenés la posibilidad de saber cómo te contagiaste y de quién te contagiaste. A ver, la posibilidad de dónde vino, la verdad es que no la tengo, porque, bueno, acá en Buenos Aires ya hay circulación comunitaria y, bueno, al ser personal de salud y estar en contacto con un estado atendiendo pacientes con COVID y con mucha gente con coronavirus. Así que, bueno, calculo que el contagio vino desde alguno de ellos. Cosa que no es tan fácil saber acá en la ciudad que hay circulación comunitaria. Y, no, los síntomas iniciales fueron un poco de cefalea, o sea, dolor de cabeza y había perdido un poco el olfato y una congestión nasal mínima. Que son los mismos síntomas que tuve siempre, digamos, nunca apareció otra cosa nueva. Así que, bueno, un poco de cansancio más de lo normal, pero no más que eso, que duraron tres, cuatro días y ya después nos sentimos fenómenos. Y, bueno, ya los diez días de haber iniciado los síntomas, ya estábamos de nuevo ahí trabajando como si nada hubiese pasado. Esa es la realidad. Claro, ¿voy inmediatamente, te diste cuenta que era coronavirus o tuviste que hacerte disopado? No, a ver, tenía algunos síntomas bastante banales y leves, digamos, que tenía falta de aire o fiebre, así que la verdad que con esos síntomas banales, pero bueno, sabiendo cómo está la situación por este lado y más que nada para evitar la propagación de más contagios, bueno, nosotros que somos personal de salud rápidamente fuimos al hisopado y, bueno, así que a partir de ahí estuvimos en casa tranquilos diez días y ya volvimos a las actividades normalmente. Y Ezequiel, una vez que te recuperaste ya de coronavirus, inmediatamente volviste a trabajar y se dio en ese caso porque existe la posibilidad de estos síntomas persistentes que continúan una vez que uno se ha recuperado de coronavirus. Sí, la verdad que después de, en el décimo día de los síntomas, en el décimo primero ya estaba otra vez en el hospital trabajando a pleno porque, bueno, no hay mucho más tiempo para quedarse en casa porque las ruedas siguen girando, así que hay que acoplarse. Y no, la verdad que lo único que te diría que todavía no tengo al 100% es un poco el olfato, pero es lo último que se recupera, digamos, por lo que se está reportando, pero bueno, tampoco es tan grave, digamos, así que no hay problema. Después la verdad no quedé con ningún problema, de hecho he estado entrenando en estas últimas cuatro o cinco semanas y la verdad que me he sentido fenómeno. Bien, y después, una vez que te recuperaste, el día que empezaste a trabajar ya vida normal. Sí, 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 la verdad que sí, por suerte pudimos hacer vida normal con mi novia que estuvimos los dos aislados esos diez días y sin ningún problema, no hay mucho más para analizar, así que bien, tranquilos, tranquilos. Bien. Ezequiel, ¿y algún otro compañero tuyo, gente del servicio, tuvo coronavirus, se contagió en funciones de su trabajo? Sí, 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 la verdad que sí. Va, prácticamente en los hospitales acá de la Ciudad de Buenos Aires no quedan servicios y sectores que no hayan tenido casos, digamos, porque es una realidad, digamos, todo el personal desde marzo que estamos dando vuelta con esto y, bueno, obviamente la ciudad siempre fue el AMBA, fue el epicentro de todo el cuadro, así que, bueno, ya tenemos, no te diría que somos expertos en manejo del coronavirus, pero prácticamente ya estábamos totalmente naturalizados a trabajar con ello día a día y al mismo tiempo, bueno, también naturalizando un poco, sabiendo que contagios van a haber y van a seguir existiendo, así que desde ese lado, bueno, tranquilos, tomando los recaudos necesarios que hay que tomar, pero sin desesperarnos cuando aparece algún caso. Sí, el mensaje cuál sería, Ezequiel, o sea, más allá de que tu situación particular, porque sos joven, porque estás en, sos personal de salud, sos médico, sos profesional y a lo mejor estás en condiciones superiores de cualquier otra persona de cuidarte y saber cómo actuar en determinadas circunstancias, ¿no? Pero digo, el mensaje sería, cuidado, existe, hay que cuidarse, digo, por aquellas voces que dicen que es un simple refrío, que no ataca, que me parece que el mensaje iría en esa sintonía, Ezequiel. No, o sea, lógicamente, el mensaje en esta sintonía es que hay que cuidarse, hay que tomar las medidas necesarias, obviamente que el virus existe, a esta altura negarlo solo queda para algunas mentes que creo que no están en su sano juicio, y después cuidarse con las tres o cuatro medidas básicas que tenemos, que son el distanciamiento social, el lavado de manos, no compartir espacios cerrados con mucha cantidad de gente, digamos. Básicamente con esas tres o cuatro medidas creo que las personas que no somos de riesgo y que somos población activa podemos seguir haciendo nuestras actividades habituales, acomodándonos a estos distintos protocolos, quizás un cuidado especial para todas las personas mayores de 70, 75 años y aquellas que tienen algunas enfermedades preexistentes que obviamente el impacto de la enfermedad va a ser mucho más notorio que en el resto. Creo que con esas medidas tenemos que andar bien. A ver, como siempre decimos, en una pandemia y con un virus nuevo, el objetivo no es que no se enferme a nadie, que no se enferme absolutamente nadie y que no se muera absolutamente nadie por este virus nuevo, porque eso es imposible, digamos, apuntar a eso sería un error. Creo que lo que hay que apuntar es que la persona que se enferme y necesite cuidados, los tenga. Después de ahí ya, digamos, es combatir con algo que no podemos, digamos. Lo fundamental es que no se enferme y no le vaya mal a alguien por no haberlo podido atender. Exacto. Ezequiel, recién contabas que en el hospital donde trabajas, o en la mayoría de los hospitales allá en Buenos Aires, hay contagios. Cuando vos quizás en este momento que volvés a trabajar, si bien tenés los anticuerpos que aparentemente duran dos meses, tres meses, ¿te generó en algún momento una incertidumbre, un miedo, el tener que volver a estar en contacto con el virus, la peligrosidad que tiene un hospital? No, es cierto que uno siente subjetivamente una tranquilidad quizás que no es real, porque tampoco se sabe a ciencia cierta y tampoco está muy estudiado cuánto dura la inmunidad, qué tan firme es la inmunidad, si los casos leves generan la inmunidad necesaria. Creo que la reinfección sigue siendo una rareza a esta altura. Pero no, las medidas la verdad que las cumplimos, las cumplo exactamente igual como si no me hubiese pasado nada. Porque quizás no me enferme yo, pero sea vehículo de andar transportando partículas de un lado para otro, así que las medidas la verdad que las cumplo y el resto del personal que hacía padecido la enfermedad se cuida como si nunca hubiese tenido nada, como para tener una uniformidad de criterio y que sea todo más fácil el manejo. ¿Pensaste ese quién en la donación de plasma? Sí, pensé en la donación de plasma. Nuestro hospital está llevando un protocolo adelante experimental, digamos randomizado, doble ciego, un estudio muy importante, creo el más importante y grande de la Argentina en este sentido del plasma. Hace poquito la gente que lo está llevando adelante publicó unos resultados de cómo veníamos hasta ahora, unos resultados preliminares, no son los finales, pero son los preliminares. Y la verdad que hasta ahora el plasma en este estudio no ha demostrado absolutamente nada. O sea, no ha demostrado reducir la mortalidad, ni reducir los días de internación, ni reducir la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, que son quizás los puntos más fuertes que uno evalúa. Así que la verdad es que, digamos, era una esperanza que me parece que de a poco se va apagando porque por lo menos a nosotros no nos ha demostrado nada todavía y hemos tenido ya muchísimos casos, digamos, y con una gran población en donde se ha llevado a cabo este estudio. Llama mucho la atención este estudio justamente que vos estás comentando, Ezequiel, cuando se creía que el plasma ayudaba a esto y de hecho se alentaba a la población a donar plasma y demás. Llama mucho la atención lo que decís, que según este estudio preliminar, como bien lo remarcas, no termina siendo del todo efectivo. Sí, digamos, a ver, llama, sinceramente a mí quizás no me llama tanto la atención porque nosotros por ahí los médicos que vemos trayas y estudios y trabajo constantemente, estamos acostumbrados a que una medida que uno cree que funciona, cuando se la prueba realmente en un estudio bien hecho como este, se encuentra con que no era lo que uno creía, digamos, estamos acostumbrados a desilusionarnos en ese sentido. Pero bueno, en este caso, una enfermedad nueva, uno siempre tiene la esperanza de que esas cosas demuestren. Y bueno, la verdad, obviamente no es un estudio que se ha hecho, digamos, en varios países ni nada, pero en nuestra población del hospital y en un número muy importante de pacientes, no demostró nada, digamos, puntos duros, digamos, de muertes o cantidad de internación, asistencia respiratoria mecánica, no nos demostró nada. Bueno, Ezequiel, y ya para ir terminando la nota, porque ya estamos cerrando el programa, ¿cómo va la parte deportiva? ¿Cómo van esos entrenamientos en River? José, Ezequiel. Bueno, la verdad que eso es lo que más extraño y lo que la pandemia más me ha quitado. Así que, nada, entrenando lo que podemos a través de Zoom. ¿En tu casa? A veces en mi casa, en mi departamento, que es medio chico, pero bueno, haciendo lo que podemos. Tenemos dos o tres reuniones de Zoom, digamos, de entrenamiento por Zoom. Y cada tanto, dos o tres, acá está permitido, digamos, hacer actividad al aire libre, ejercicio físico al aire libre. Así que, bueno, por ahí nos juntamos manteniendo la distancia entre dos o tres para hacer algo, como para recordar y escuchar las voces y verle en vivo a algunos compañeros que me parece que es lo que más extraña. Así que, ansioso porque podamos volvernos a poner los patines. Bueno, Ezequiel es elegido de situaciones particulares, porque además de esta situación del coronavirus, le tocó a él el año pasado. El año pasado fue, o este año, viajar del norte del país y socorrer a una paciente que en el mismo vuelo estaba sufriendo un ACV. ¿Es así, Ezequiel? Sí, sí, sí. Fue a principios de este año. Sí. Así que, sí, bueno, son situaciones, son experiencias, situaciones que nada, que se van sumando y van formando y van siendo parte del anecdotario para después contarlas. Sí, que seguramente significan mucho para vos, porque gracias a tu intervención le salvaste la vida a esa paciente. Eso hay que destacarlo. También porque creo que bajó en Córdoba. Tuvieron que bajarla en Córdoba. Sí, así fue. Bajamos, era un vuelo de Salta a Aeroparque y, bueno, tuvimos que interrumpirlo un poquito en el medio y bajamos en Córdoba porque estábamos a cinco minutos y a Aeroparque todavía nos quedaba la mitad del vuelo, una hora más. Así que, en ese momento que el tiempo era clave, bueno, decidimos bajar con el piloto y ahí estuvimos, sí. Bueno, Ezequiel, te agradecemos. Realmente, la nota era para mucho más extensa, pero estas cuestiones de horario, de los medios de comunicación nos permiten acortar la nota. Te mandamos un abrazo, te felicitamos, seguimos tu carrera, vos lo sabés, a la distancia, tanto en la parte médica como también en la parte deportiva. Así que, en cualquier momento, estamos reuniéndonos a través de un café acá en la provincia. Ojalá, ojalá. Les mando un abrazo grande para todos y, bueno, acá me tienen para lo que necesiten. Siempre seré un colaborador y ustedes son amigos de la casa. Así que, les mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Ezequiel. Hasta otro momento. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. La palabra, entonces, de...